¿Eh? Entérate Me voy Es que fue más o menos así Siempre llevan pendida Te muero de sencilla Minecraft Progress ¿Has subido? ¿Has subido? ¿Has subido? No mucho, pero han subido unas cuantas mods, eh? Mira, vamos en el mundo nuevo a ver que mods nuevos hay Vale El mundo nuevo, recuerda, es el creativo ese que creamos Para ver como funcionaba lo de la energía ¿El que flotó? Ese, ese No en el mundo nuevo Como se entiende Te van a buscar Por lo que haces De verdad No es tan tan grande No es tan grande O porque es tan grande Hoy directo Es sensible Es especial navidad Que no tengo nada que hacer ¿Porque hoy es la comida o la cena? Hoy es la cena Hoy es la comida Ah Ah Nochebuena o no 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 Ah ¿Tiene sentido? Nochebuena Repirando fácil Nochevieja Yo estuve durante 10 años llamando Nochevieja el 24 de diciembre Osea no me pido tanto Vieja La última noche del año La noche más vieja del año Pero yo que se Por eso se llama así Nunca es la cena Bueno osea Se hace lo de las uvas Pero Un poco más En mi caso Bueno es la cena Pues eso hay cena y uvas Que más que Es lo que se hace en el cerebro Sale Pero yo cena Todos los días Bueno para mi si que es novedad Porque es cenar con familia Yo normalmente Ceno siempre solo Que triste ha sonado ¿no? Si Es como que ni me va a visitarme Entrando al mundo Me trae un bicochito No hay bicochito Pero si corredo Que bueno esta un corredo No se que me comete el bicochito Hoy lo que hacemos en ambas Ah no Asco Un librito La que Leque ¿Qué tablito? ¿Sabes lo que es eso? ¿Por qué comiste papel? ¿Cómo que libritos? ¿No sabes lo que es un librito? Un libro chiquito No son unos Piletes empanados Con queso Y creo que Y algo más dentro Pero eso es un libro ¿Qué? ¿Es un empanado? Si Con queso Sí Por dentro Sí Y creo que Muy porco Un San Jacobo Un San Jacobo Un San Jacobo Un San Jacobo ¿Qué es Un San Ja Cobo Plato preparado Con dos lonchas de jamón Cocido O Dos filetes finos Entre los que se coloca Queso Y luego se rebozan Y se fríen Un librito San Jacobo Un librito A lo mejor se llama así aquí Yo creo Es un librito Comida Esto ¿Por qué se llama el librito? O sea A ver Es más pequeño Que un San Jacobo Creo Al menos en la foto Al menos en la foto No, aquí es exactamente igual Que un San Jacobo No, es como un San Jacobo ¿Es exactamente igual? No, es como un San Jacobo Es un San Jacobo Es exactamente igual Que palito Como que palito Se cumbió el palito Sí Qué rico Tú posees un montón de cosas Un bizarro ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Esto Ordenadora de bolsillo Sí, literal de hecho un poquito que sí Que si, que si, que si La paso Oye, a mi me respetas Yo te respeto muchísimo De hecho Eso es lo que tengo que hacer El que No Hay un montón de cosas de aquí que no estaban La gran mayoría de cosas de aquí son nuevas Hay un montón de reliquias nuevas Oye Eh Y por otras cosas Porque te compraría un ordenador nuevo Y haremos un servidor con esto Tú Decorarías a full Y estarías entretenida todo el puto día Y yo Haré a mis mierdas Y discutiríamos Con No, pero yo quiero este material Pero es que este otro es más bonito Y No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea Y ya Tu eres Un 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 Aquí hay un montón de cosas. Permal series. Pero estos no son de... Blocks? Hay nuevos reactores. No aprendí a usar los de ahora y tengo que aprender nuevos. Yo no estoy aquí. 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 No puedo escapar de esas cosas. Yo no voy a escapar de él. No puedo esperar algo navideño. Tengo un regalo. ¿Por qué, tengo un regalo? ¿Cuál? Hay 900, cariño Ah, sí, pero eso ya estaba ¿Ah, qué tal, de hecho? Yo con eso sí que se lo sé ¿Con solo eso? ¿Con solo ese mod? Porque el mismo Bueno, debo Charlemos Charle Pues mola, está guay ¿Está guay? No, no ¿Con que? Happy, happy, happy Happy, 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 happy Transporring Transporring ¿Por qué siguen sumando jetpacks? Antes el último era este Ahora hay cosas más difíciles Supuestamente Supuestamente Hay cosas más difíciles Charging jetpacks Charging jetpacks Y lol Mu Reborrú Sé caz Adiós Demó Y bueno Desgraci Han puesto un mod Para el bioma De Del bicho este Goldo Eso, el Warden Está guapo Han puesto cosas de Len Va siendo hora Me gusta que Llegó un momento en el que dijeron Vas a necesitar espacio Infinito Métase en la vida, mi gente Métase en la vida Vale Pues no voy a investigar más Vamos a jugar Funciona un poco mejor en el mundo Por lo que he visto Te hagas eso que es hiper malo A los ojos Es horrible para los ojos Te lo dice alguien que se quedó con un ojo vago Mis ojos son caros por algo, ¿vale? Mis ojos son caros por algo Bueno, eso y que yo de pequeño era un puto A secas No, era un Estaba zumbado Que no se me ocurre ninguna frase Sin que termine de Denigrarme a mí mismo Un día de estos, fíjate Creo que es este ojo Tengo que tener una cicatriz Chiquitita Chiquititita Porque haciéndole el canelo En la típica atracción esta Globo Yo me dedicaba a hacer Voltereta Por ahí Y en una de estas Hice contra el típico Lo de La típica cremallera Mi intención no era comerme la cremallera Así te sirve de consuelo La cremallera estaba ahí ya Pero yo no la vi Bueno, después de eso no vi nada Lo peor que yo he hecho Ha sido Con dos años Y dame de una cama a otra Y no caer en la otra No Yo me dedicaba a dar volteretas Diste la voltereta Pero no caía Y así también me quemé Diste la voltereta